El fin de año se acerca y con ello también los últimos grandes juegos que veremos y de los cuales muchas veces pasarán desapercibidos por otros grandes lanzamientos AAA En este caso estamos ante un juego que esperamos puedas tener en cuenta al ofrecer todo lo que un juego de antaño exigía habilidad, destreza y mucha precisión Listo para correr por las paredes mientras acabas con los enemigos antes de que ellos acaben contigo Después de un evento catastrófico, los restos de la humanidad habitan dentro de la torre Dharma una mega estructura construida como un refugio temporal Ahora te toca a ti jugador encarnar al Ghost Runner un ser capaz de moverse a gran velocidad y de contar con una precisión mortal cuya misión principal será acabar con toda la estructura que ha podrido el sistema y que está controlada por el enigmático Keymaster La historia no es precisamente la más original pero es lo suficientemente entretenida para mantenerte atento aunque tal vez con todos los dolores de cabeza que te causará el juego probablemente le pierdas el hilo al poco tiempo sin embargo, nos sirve como un buen pretexto para entrar de lleno a lo que más nos importa la jugabilidad El juego maneja un estilo cyberpunk del cual nos queda bastante claro mientras exploramos cada centímetro de la urbe una zona vertical que nos impulsa siempre hacia arriba pero donde también se nota que todo lo malo ha caído sobre ese refugio temporal Tenemos muchas referencias al cyberpunk pero también es cierto que en su mayoría pareciera que estamos explorando una bodega gigante y creo que eso a veces le quita cierto aire de estilo que quieren brindar pues tener paneles con luces neones no son suficientes para asegurar esa visión de ciudad futurista que nos quieren vender El diseño enemigos está decente y aunque no es muy variado en números son lo suficientemente letales para que te acuerdes perfectamente de cada uno de ellos pues tienen habilidades que los diferencian y que te harán pensar más de una vez la forma correcta de acercarte a ellos para matarlos El diseño de niveles es muy bueno y retador Basta de solo andar horizontalmente sobre el piso En Ghostrunner las paredes serán tus mejores amigas puesto que la mayor parte del tiempo tendrás que recurrir a correr sobre estas superficies para llegar a tu objetivo y no morir en el intento Sumado al anterior también tenemos un poco de plataformas pues tendrás que celdarte de un lado a otro mientras corres para poder alcanzar otras zonas e incluso utilizar un gancho para agarrarte a otros elementos superiores y columpiar La música es buena con tonadas más electrónicas para darles el toque futurístico sin embargo mi problema más grande con la música es lo repetitiva que puede ser en tan poco tiempo ¿Por qué? Porque este es un juego en el cual vas a morir y mucho y cada vez que mueres la música sigue siendo la misma por lo que si te tardas de 30 minutos en una misma parte entonces escucharás la misma tonada por todo ese tiempo Tenemos buenos efectos de sonido que acompañan muy bien al juego y el trabajo de voces es decente nada que destaque pero si aceptable Algo que quiero destacar es precisamente los guiños que este juego hace el pasado Desde los acertijos hasta algo tan sencillo como la forma en la que haces upgrade a tus habilidades a través de un panel que emite el tablero de Tetris y cuyas piezas tendrás que acomodar correctamente para poder obtener las habilidades necesarias En mi tiempo de juego en PS4 nunca tuve problemas de rendimiento ni caídas de cuadros por segundo Sin embargo algo que noté es que casi siempre tenía problemas para actualizarse la tabla online de computaciones incluso usando dos diferentes redes de internet un detalle que si bien no afecta espero sea reparado pronto Ghostrunner nos pondrá en la piel de, lo diré de esta forma, un ninja cibernético que volvió de la muerte para acabar con el enemigo Pero lo malo es que no recuerda nada, solo el hecho de que tiene que acabar con el malo Es un personaje que nos reta tener mucho mayor control de la rapidez con la que se mueve y de planear muy bien la estrategia Pero sobre todo tener una excelente mira de nuestro objetivo pues este título no acepte errores ni mucho menos aquellas que sean por milímetro Inicialmente contaremos solamente con una espada lo cual nos obliga prácticamente a estar cerca del enemigo para eliminarlo El problema es que ellos pueden tener armas a distancia, desde pistolas de una sola bala hasta metralletas de múltiples misiles Para ello, y para lograr acercarnos, tendremos que correr casi siempre y usar nuestro entorno para movernos Desde correr sobre paredes y saltar sobre una parte alta hasta columpiarse de esta misma parte alta para llegar a otra plataforma en la cual estará el enemigo del ser Pero no todo es tan fácil como parece Porque incluso mientras nos movemos ellos podrán disparar y dar justo en el blanco cuando pensabas que la habías liberado Por ello también contamos con una serie de habilidades adicionales Una de las más importantes es poder movernos al puro estilo de Matrix en cámara lenta Es decir, pausar por segundos la escena y movernos al lado contrario del disparo del enemigo para así poder esquivarlo y asestarle el golpe final Otra habilidad por ejemplo es la de contar con una mira y poder colocar al enemigo justo en el centro Para desde una distancia relativamente larga movernos rápido y acabar con él O con H, dependiendo de que tan mejorada tengas esa habilidad Si bien es cierto que la velocidad es el tema principal El juego también ofrece otro tipo de mecánica en sus acertijos Algo que para muchos puede sentirse como un freno de golpe Pero que también puede verse como una oportunidad para darte un respiro y olvidarte de todo el estrés que te causó el nivel anterior En el que tardaste varios minutos en salir de ahí Ghostrunner es un juego muy bueno con niveles de producción por encima de los típicos indie que conocemos hoy en día Ofrece frenetismo y requiere mucha precisión Sus mecánicas nos recuerdan el por qué amamos los juegos Y también por qué llegamos a odiarlos cuando no podemos contra ellos